Buenas, Míster. Pablo Villa de Marca. Enhorabuena por la victoria. Trazabas un poco en la previa el partido que se podía plantear. El equipo ha sufrido un poco la primera parte de Dimitrios, que ha sido clave, pero en la segunda ha conseguido lanzarse y solventar el partido. Sí, yo creo que el Almería ha salido mejor que nosotros. Hemos empezado queriendo quizá hacer de más, no siendo lo suficientemente contundentes atrás a la hora de no meternos en líos, despejar balones. Ellos han salido apretándonos más. Y a medida que ha ido pasando la primera parte, yo creo que el equipo poco a poco ha ayudado mejor. Y hemos acabado la primera parte ya con mejores sensaciones. Y en la segunda parte sí que ya el dominio ha sido bastante claro, sobre todo en los primeros 20 minutos hemos podido hacer el primer gol en una acción de balón parado con el punto de fortuna que le pega a ellos. Pero luego el equipo ha seguido insistiendo. Para entonces ya estábamos apretando y ahí nos hemos encontrado mucho más cómodos porque es verdad que, sobre todo en el comienzo del partido, ellos están mejor que nosotros. Buenas, Andón y José Antonio Agudo, Unión Rayo. ¿Otra portería, cero? Sí, es fundamental. Nosotros al final, portería cero, no te garantizo a ganar, pero te acerca muchísimo. Te acerca muchísimo. Sobre todo en, bueno, pues por cómo jugamos nosotros o por las estadísticas que tenemos, en primeras partes el hecho de simplemente ir 0-0 al descanso no es un mal resultado porque nuestras segundas partes normalmente son bastante buenas y lo que teníamos que hacer, sobre todo al principio, era que no nos penalizara ese mal inicio, ¿no? Porque esto nos pasó el día de la Real, el día del Betis, pero vas por detrás y aunque luego en la segunda parte tengas el arreón que lo hemos podido tener hoy, pues de ir portería cero a ir perdiendo, pues hay mucha diferencia. ¿Qué tal, Mister Israel? Israel es raíz en directo para el marcador de Radiomarca. Para la afición que ahora mire la tabla y ve al equipo en puestos europeos, se le dice que el año pasado en la jornada 20 se tenía un punto más y además estaba en puestos champion o hay algo de licencia para soñar, aunque con 32 puntos aún no se haya conseguido el objetivo. Sí, a mí me importan sobre todo los puntos, los 32 puntos, o sea, que estés ahora quinto, sexto, séptimo, yo creo que igual el noveno o el décimo tiene tres puntos menos que nosotros, no hay tanta diferencia a nivel posicional, pero sí que los 32 puntos son nuestros. Con esto no nos llega ya, pero bueno, nos quedan muchas jornadas para poder sumar y estamos en la buena línea. Nosotros tenemos que ir compitiendo partido a partido, como suele decir, y luego la clasificación normalmente te pone en tu sitio, ¿cuál es nuestro sitio? Eso, hasta el final pues no lo sabemos. ¿Qué tal, míster? Iván Manzano para Radio Nacional. Desde el 7 de noviembre, que el equipo no ganaba aquí en casa contra el Real Madrid, no sé si esta victoria es todavía más importante por eso, por haber vuelto a ganar aquí en Vallecas, hoy bajo un ambiente espectacular, a pesar del frío y del horario. Bueno, es importante por refrendar un poco la victoria del otro día en Villarreal, el hacer bueno un poco esa victoria. Sí que bueno, al final 7 de noviembre son tres partidos sin ganar, uno contra el Celta, que un buen 0-0, para mí es un buen punto, un partido muy complicado, tipo el de hoy, y luego Betis y Real Sociedad que habíamos perdido, contra equipos muy, muy buenos, que habían sido pues sobre todo en las áreas mejores que nosotros. No me preocupaba la tendencia, en general llevamos una buena cifra de puntos también en casa, pero sí que te gusta, sobre todo porque la gente lo disfruta, aunque es cierto que también, sobre todo el día de Valladolid, pues hubo mucha gente con nosotros ahí en Pucela. Hola, muy buenas, Míster, Raúl Rojo de La Sexta, lo primero enhorabuena por la victoria. Muchas gracias. Entiendo que seas una persona sensata, que quieres mandar un mensaje de tranquilidad, calma, pero has oído a la afición, ¿se le permite soñar con Europa, con el Eurorayo? Sí, lo del Rayo Liverpool, supongo que me preguntas y tal, pero bueno, el año pasado también lo oí bastantes veces, y lo cantamos y la gente se lo pasó muy bien, pero al final, pues bueno, que hicimos las cosas bien, no nos costó la segunda vuelta y acabamos en el puesto 12. Creo que este año tenemos esa experiencia, que se tiene que notar, tenemos ese, bueno, pues el parón ese también, que después del parón yo creo que el equipo está muy bien, hemos hecho una pretemporada muy buena, de partidos muy exigentes, que nos ha dado un tono bueno, pero tenemos que seguir, porque la segunda vuelta, conseguir puntos, hay los mismos puntos en juego, pero la sensación de que cuesta mucho más conseguirlos, o a nosotros por lo menos, ¿no? Y como hemos hecho hasta ahora, competir todos los partidos, algunos calendarios parecen más sencillos, más difíciles, yo creo que no nos afecta tanto, o este año por lo menos estamos equilibrando el tema de puntos fuera de casa, puntos en casa, puntos contra los de arriba, puntos contra los de abajo, y eso me da un pelín más de confianza, pero lo digo con toda la prudencia del mundo, porque, bueno, pues sabemos lo que nos cuesta ganar. ¿Qué tal, Andoni? Hugo Carrasco, Guay Diario. Yo quería preguntarte por Fran García, más allá de todo el tema del Madrid, viendo el nivel al que está, ¿crees que puede ir a la selección, o está a nivel de selección? Yo ahí siento no ayudar demasiado a mis jugadores igual, quizá, pero hay un seleccionador, ahora es nuevo, no sabemos qué ideas tiene, no sabemos, sí sé que le conoce de la selección sub-21, porque lo ha llevado alguna vez, pero no tengo ni idea. Al final, seguro que me preguntas también por otro, por Isi, me preguntas por Álvaro, y al final yo creo que el seleccionador es el que analiza. Yo lo que me importa sobre todo es que nos den rendimiento, que Fran haga los partidos como el que ha hecho hoy, que ha sido muy, muy completo, ha sido para mí muy desequilibrante en ataque, porque al final estábamos, sobre todo cuando estábamos peor en la primera parte, nuestra fuente un poco de hacer daño, de amenaza, aunque luego no hayamos desequilibrado el partido por ahí, incluso ha tenido una ocasión bastante clara al final, para poder hacer gol, se ha animado a tirar, bueno, que sigan en ese proceso de crecimiento que lleva ya bastante tiempo, y bueno, seguro que si sigue así, pues le irá bien. Hola, Mr. Silo de El Diario Inglés, The Guardian. Como dijiste, pues la afición cantaba lo de Ryo Liverpool, lo malo es que el Liverpool no llega, el Ryo posiblemente sí. Tú hablabas un poco de la experiencia del año pasado, que también se cantaba, de equilibrar un poco la diferencia de resultados entre jugar en casa y jugar afuera. O sea, ¿hay otras lecciones del año pasado? ¿Hay otras cosas que aprendiste del año pasado que tú crees que este año os puede ayudar a evitar ese pequeño bajón? Creo que nosotros, en general, somos un equipo que rinde mejor cuando estamos presionados. Cuando estamos presionados. Cuando hemos tenido necesidad, incluso el año pasado, ¿no? Que llevas sin ganar. Cuando realmente dices, oye, que se están acercando mucho, el equipo compite, rinde. Entonces, tenemos que conseguir, y eso me corresponde sobre todo a mí, el transmitir esa necesidad, esa ambición, llámalo X, para que podamos dar ese rendimiento de forma más continuada. Es lo más difícil en el fútbol, porque un partido bueno, dos partidos buenos, puede hacer cualquiera. Tener una línea de juego, no de resultados, el resultado no está garantizado, pero sí de competir los partidos, pues el de hoy, por ejemplo, que no se te vaya en este mal inicio, porque esperas tu momento, el del Villarreal del otro día, de decir, no necesariamente ganar, los partidos que juegas muy bien, que eso prácticamente lo hacen todos los equipos, sino también otro tipo de partido que te cuesta más, que, pues bueno, el equipo está siendo mejor que tú durante algunas fases, eso es un poco la madurez del equipo, el crecimiento, y bueno, esa confianza tenemos, lo que pasa es que ahora hay que demostrarlo, porque bueno, todavía nos quedan muchos partidos. Andoni, yo te quería preguntar por dos jugadores que en teoría llegaban un poco entre algodones, Álvaro García ha metido gol a los 19 segundos de entrar, y Óscar Valentín se ha ido con un poco de molestia, no sé si también ha afectado un poco el cambio, porque hemos visto a Isi jugando por dentro al final. Sí, bueno, empezando por el último, Óscar no era la idea, cambiar a Óscar Valentín, la idea era, bueno, sacar a Isi, pero tampoco la alternativa era muy distinta, porque Isi por dentro de 10 nos puede ayudar fenomenal, tácticamente es muy listo, sí que me he generado un poco más dudas, porque le veía ahí afundido, y, pero bueno, dentro de que estaba cansado, Isi siempre tiene ese último esfuerzo, ese último, y bueno, se ha fajado muy bien, de hecho, nos ha sacado alguna ocasión, bueno, peleando el solo prácticamente, y el tema de Álvaro, pues bueno, y Álvaro iba muy justo, durante la semana, yo lo veía complicado que participara, ayer se animó, entrenó bien, acabó con buenas sensaciones, y bueno, pues evidentemente, pues tenerlo en el banquillo, pues te cuesta poco, ¿no?, encontrar un motivo para sacarlo, porque ya sabemos que es un jugador muy desequilibrante, ha metido un gol que es muy suyo, siempre decimos que no es su pierna a la derecha, pero por su forma de jugar siempre, muchas veces, ya está haciendo varias veces ese mismo gol, y bueno, pues hoy nos ha dado ese puntito de, no tranquilidad, pero sí de, bueno, certificar un poco ese 2-0. Comentaste ayer que no eres de grandes discursos, pero ahí dentro, tienes que frenar un poco los pies a los jugadores, en el sentido de que ellos, también quieren mostrar esa ambición de no renunciar a nada, o siguen esa línea de permanencia primero. No, bueno, después de los partidos nunca habló con los jugadores, ¿no?, yo creo que es el peor momento para hablar con ellos, tanto si te va bien como si te va mal, esperamos normalmente al día siguiente o al próximo entrenamiento, y yo lo que creo es que el hecho de estar más arriba o más abajo, creo que lo tenemos que, hay un punto mental que también tenemos que saber gestionar, hoy por ejemplo, creo que hemos querido hacer de más el principio del partido, probablemente hay un punto en tu subconsciente que dices, o que nos podemos poner en esta posición, y eso es lo que yo voy a intentar que no nos pase, es decir, no porque ahora de repente, estés más arriba, tengas que cambiar tu forma de jugar, o tengas que pensar que tienes que demostrar más, o tengas que, no, tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo, y ya te digo que la posición ahora mismo me preocupa cero, me preocupan los puntos, jornadas que llevamos, puntos, y sobre todo que sigamos compitiendo, bueno, pues esto es muy difícil, al final vamos ahora a Getafe, un equipo también muy necesitado, que ya vimos lo que nos costó, hacerle ocasiones aquí en la ida, en el partido de allí en Getafe al final de temporada, y esto al final cada semana te pone una prueba, y cada vez es más complicado, en el sentido de cada vez, pues todos tenemos más necesidades. Andoni, es evidente que este rayo vallecano tiene una firma de autor, que es la de Andoni Iraola, y creo que eres consciente de que poco a poco tu nombre se va escuchando, en otros ámbitos más allá del rayo vallecano, el Leeds ha despedido esta tarde a su entrenador Jesse March, y uno de los nombres que ha salido en la rumorología inglesa es el tuyo, yo no sé cómo te lo tomas esto, como un piropo, un orgullo. No, yo siempre he dicho, el fútbol es de los futbolistas, créeme, o sea, nosotros no somos tan importantes, yo creo que al final, normalmente los jugadores hacen que nosotros parezcamos normalmente mejores, y tengo la suerte de que al final tengo jugadores que están demostrando que tienen un nivel, o sea, si no lo tuvieran, esto es muy, ya te digo yo que no lo conseguiríamos, estamos en una buena línea, pero yo soy consciente de cuál es mi papel, y bueno, lo puedo utilizar también cuando vayamos mal, y diré, no, todo es culpa mía, que también alguna parte tendrán a los jugadores, pero yo creo que en general el fútbol es de los futbolistas, y ellos son los que están consiguiendo este rendimiento, la verdad. ¡Gracias!